¿Esto quién son? Eh, 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 eh. Levantad las manos, venlas con los otros. ¿Hersinqui en la casa de Pampelos? Y yo el de los Serranos. Buenas tardes, señores. ¿Puedes saber qué hacen levantando las manos? Eh, yo me pido… No sé, Erxino. Erxino, que es un c***o este. ¡Pelola, pelola! Yo me pido Cuba y mi amigo Barcelona. ¡Venga, que sí, que estamos en la casa de Pampelos! Mi abuelo me acaba de dar la caza esta. El Kike es Málaga, ya tenemos nombre. Voy a caer la p*** a la boca. ¿Saben lo que son ustedes aquí en la ciudad? ¿No? Yo un c***o. La última pinche mierda de la City. No, no, un c***o. No vale más que una colilla tirada en el suelo y pisoteada por un mendigo. A ver si lo entienden. ¿Cuándo nos liamos a palos, señores? Yo me liamo a un palo. Ustedes tiran adelante. De p*** rodillas. A lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no. Venga, tío. ¡Ya los ha jodido el Kike! Este sitio no es seguro, así que los vamos a montar en nuestros carros, ¿ok? Y vamos a charlar a un lugar tranquilo. ¿Qué les parece? Yo he quedao. Me vale verga lo que tenga que hacer usted. Usted se viene con nosotros o se muere aquí mismo. ¿Qué está pasando? Yo me he visto algún vídeo de DJ Mario y lo dejo a 4-2-3-1, 4-3-3 o… Depende. 4-2-3-1… ¿Con pivote? No, 4-3-3-4, la de que tiene MCO. Esa es la más típica. A mí, ¿a qué sueles llegar a FUT Champions? ¿A Oro 2 o Moray? ¿A plata uno y va que chuta? Si estás en plata uno, yo jugaría a 4-3-3-4 y con MCO y ya está. Con educación y con respeto se me van a poner de rodillas todos en grupito, vamos. Otra vez la misma mierda. Y todo por culpa, maldito. ¿Qué tienes que a perder? Callar, de la puta puta, cabrón. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo con aquí? De rodillas. ¿Por qué caminar? De putas rodillas, coño. Ah, bueno, yo qué sé. Les vamos a hacer una oferta de negocio, pero todo depende de si ustedes son unos vatos bien bravos o no. Bien, señores, ¿ustedes creen que serían capaces de doblarse el lomo o trabajar? No sé. Yo, por mi parte, no te sabría decir. Vale, ¿quién ha dicho eso? Que sí, que sí. Que él va a ser el primero. Que se levante. Que sí. Vale, de acuerdo al rato. Kiki, por favor. ¡Cállate ya! No, no, que no, que sí, digo que sí. Digo que sí, digo porque tengo la rodilla izquierda mala del fútbol de que se menciona pasangu... Perdón, perdón, por favor, duérdame. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Tito! ¡Ay, Kiki, me lo hago ya! Os vamos a enseñar dónde trabaja un compa, amigo nuestro. Sergio. Sergio, tengo una piedra. ¿Y qué va a hacer con una piedra contra una calibre 50? Tengo una piedra en el estómago, que tengo mal el hígado, coño. De tomar alcohol. Tengo una piedra en el hígado. Le voy a dar un consejo, compa. No se ponga a susurrar delante de mi pinche cara. ¿Qué le muevo o qué? Porritas, cuente de rodillas. Si no te da diez más, por favor. ¿Yo? Vale, perdona. La que creía que hacía ya no es suficiente. Última oportunidad, gorritas. Venga, ponte de rodillas. Bien, señores. Esto es así. Es el equipo mal aventuro. Ustedes se van a romper el pinche lomo trabajando en la montaña, cargando con kilos de fertilizante, de agua, de plantación, macetas y semillas. Se van a ir a lugares recónditos en la montaña, bien escondiditos. Y se van a hacer la nueva Jamaica aquí en Marbella. ¿Saben por dónde van los tiros? Sí, claro, claro. Estamos preparados. Marihuana, señores. La cuestión es la siguiente. Nosotros le vamos a decir quién les suministra la merca. Las semillas, el fertilizante, toda la verga. Les vamos a llevar al lugar, que ahí ya se buscan ustedes las castañas. ¿Entonces qué vamos a plantar castaña? Vale. Marihuana, compa. Ah, vale. Mota, ganja. Sí, sí. Yo tomo de eso. Sí. Tienen ustedes dos días para cosechar 2.000 tallos de marihuana. Cuando tengan esos 2.000 tallos de marihuana, compas, les diremos dónde y cómo podrán ustedes, pues bueno, secar la marihuana para que esté dispuesta para la venta en la calle. Entiendo que no se puede decir que no a esto, ¿no? Claro, por favor, diga que no. Diga que no, por favor. Ah, no, vale. Sí, sí, sí. Diga que no. Sí, 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 sí. Por favor. Como digas que no, te robo la cuenta del FUT Champions. Creo que le va a importar una mierda cuando le pongamos zapatos de cemento y lo tiremos al marren. Pero, señor, esto es lo que es, señor. Soy de su opinión. Estos vatos lo único que se merecen es que le bajen el cuello de arriba. Ahí, ahí. Se salvan el pelirrojo y el del chalequito y ya. Pero el patrón vio algo en ellos. Yo no sé. Eso sí, luego me regodearé y me reiré bien chingón, ¿sabes? Cuando le metan la pata y le digan al patrón pues se lo dije, patrón. ¿Me darán ustedes el placer de decir al patrón se lo dije? Ah, no, no, no. Sí, ¿no? Es que yo le pillo la pregunta. No, 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 no. Vámonos, venga. ¡Vámonos, señores! Nada, vale. ¿Usted, Igor, quién cree que tiene aquí que mandar? ¿El pinche chino o el Sergio este de la verga? Son dos pedazos de desgraciados, eh. Yo no te dejo ahí el dato. A ver, este sí. Son dos pedazos que saben mejor que cuando callarse que usted, pendejo. ¿No saca usted el chulo ante un AK-47 o un AK-50? Porque igual… Sí, pero los códigos del barrio a veces llevan a hacerme un poco el chulo. ¿Sabe cuál es el problema? Que de valientes está lleno el cementerio. Ya, pero como diría Mozart, el que tenga miedo a morir que no nazca. Y yo he nacido y no tengo miedo. Entonces, en la que de marriera, entonces… Takuma Sato, viejísima oposición, mala temporada para el japonés. Como me vuelva a comparar con fumar a una Sato, la vamos a tener, eh. Ya que vamos a hacer negocios juntos, tengamos un poco de confianza, ¿no? No se confundan, no vamos a hacer negocios juntos. Ustedes van a trabajar en los mismos. Bueno… Digamos y punto. Claro, pero somos empleados, por así decirlo. Quitemos un poco de negatividad también, ¿no? La relación. Empleados aquí es el bueno de algo. Ustedes son pinches esbirros. Ese vato les venderá semillas, macetas, agua y fertilizante. 20 unidades de fertilizante y de agua por maceta, ¿entendido? Señor Molina, a partir de ahora está usted a cargo de esta panda de incompetentes. ¡No me jodas! ¿No me jodas? ¿El Molina? Vamos, mi tito Sergio, que te habrá ascendido en eso todavía. ¡Te lo mereces, Sergio! Qué grande eres, coño. ¡Qué bien ha hecho un Molini! Un saludillo largo, ¿no? Yo de ser ustedes, más que aplaudir, me iría compadeciendo de él, porque por cada cagada que haga el vato pues le vamos a romper un hueso. Una pregunta, ¿por qué? Por cada cagada que hagan ustedes le vamos a arrancar la piel de tiras. Aplaudir, que Sergio va a acabar como Gareth Bale. Va a acabar como Gareth Bale. Escucha, puedo echarla… Me cago en la puta. Usted es muy gracioso, eh. Sergio, Sergio te interesa. ¡Me cago, tío! Así vas a aprender. 48 horas desde ahí arriba la montaña, ¿desde cuándo? Vale, un segundo. Desde este instante. Otra bala. Son cosas del trabajo, son cosas del trabajo, son cosas… No, por favor, por favor, vale, 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 vale. No quiero, tío. No, no, a mí Kike no, eh. Más lao, no, que no me entroga. Sí, en el puto pie. Ah, vale. Por gracioso. Señor Molina. Los tiene a sus conmejos de la supermería. La pierna buena de un puro. La pierna buena de un puro también, eh. ¿Ok? Carguen con los dos inválidos de la verga e invéntanos de los malateros. No te preocupes, brody. ¡Que me muero! Todo va a salir bien. ¡Ah! 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 Disculpe, señorita, me puede dar su número, porque vivo en un barrio que tengo que llamar a la policía. Ayer llamé tres veces. Si me das su número, le llamo rápidamente y le digo un delito. Así no es, así no es, Naruto. Tú no puedes ir tan agro, Naruto, te he explicado. Es que hay que ir con delicadeza con la chavadilla. ¿Se están robando en el barrio, gilipollas? ¿Es verdad que irá el número? ¿Lo dice en serio? ¡Ustedes saben qué valió algo yo! No puede leer el número, no puede leer el número en servicio. Vamos a ver, caballero, un poquito de tal que está de servicio, cojones. Están diciendo que sí puede, Bobo. ¿Me ha llamado Bobo? Tengo cuidado, que hay una mancha de aceite, se va a patinar ahí. ¡Cuidao! ¡Oh! Toma, Ossi, a Naruto. ¡A Naruto! ¡Joder, que le va a meter a Naruto! Así es la policía, abuso policial. ¡A Abuso policial! Te han mandado un mensaje de la seguridad social. Chico, tenemos que irnos ya. Pues tenga muy buenas tardes, señores. Tengo una magnífica tarde, señora. Señora, deme el número por lo que pueda pasar, por favor. Ante todo, protección. Dale el número, dale el número. Llévala, llévala. Se lo voy a dar, se lo voy a dar. El 911. ¡Buah, en un gala, una lutita! ¡Uuuh! ¡A verte el último campeón en la de Shinjeki Lokyoji! ¡Ya dos mil campeón, quedando un malo de una! Oye, para poner una denuncia, ¿dónde es, perdona? Pues justo donde os iba a pedir que me llevase. ¿Cómo? ¿Te tenemos que llevar? Ah, sí, sí, te llevamos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¡Claro, claro, por supuesto, son tres mil dólares! Sí, nosotros te llevamos sus problemas. A ver, señorita, está usted detenida. Le voy a leer su derecho. ¿Tiene usted derecho a guardar silencio? ¿Tiene usted derecho a decir silencio? ¿Tiene usted derecho a caminar de lecho? ¿Tiene usted derecho a ser una mujer de provecho? ¿Tiene usted derecho a comerse un buen asalo con lecho? Y, por supuesto, tiene usted derecho, por ser policía de lecho, a comerse un bebé lecho. Encantado, soy Char. Eh, muchísimas gracias, Chan, comunista. Eh, Naruto, perdona, ¿te llamas? Naruto, te han dicho, ¿no? Perdón, el troleguillo de antes, no pude evitarlo. ¿Entonces qué número era? Si no, sin la broma, ¿cuál era el de verdad? 78, 24, 1. 78, 24, 1… 78, 24, 1… Vale, aquí. Te pongo en la lista de las mujeres bordes de la ciudad, en borradores… Vale, ahí te está apuntado. Vale, nada, que tengas esta buena noche, ¿eh? Buenas noches. Adiós, adiós, adiós. Pues yo me lo he apuntado. No, no, yo también. Y yo. A ver, a ver, a ver, a ver, todos tranquilos, tranquilos. Tranquilísimo. Si es Sergio, que se le llena la boca de palabras en nada. A ver, yo creo que no hay ningún problema. Aquí todo se mueve desalucional. ¿Qué ha ocurrido Sergio con mi compañero? Nada, una amenaza y eso, no sé. Se lo tiene muy subido el chavalín. Supongo que lleva dos días aquí, no sé. Fiesta. Eh… Z… Se viene. Le dije al lobo ese, compañeros. Lo siento por los polazos, Daniel. No te puedo dar nada a ti, a la misma nada, porque ya se da tu compañero, pero… No, 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 no me pasa nada. No me preocupa. Perfecto. Eh… Mario, nos tenemos kill. Vámonos. Escucha, Naruto. Ese niñato de mierda hay que reventar en la puta cabeza, ¿eh? Me dio de hostias ayer. ¿A quién? Con la porra esa. El niñato ese, pero… Sí. Curtis, ¿no? Mira, se han cargado una. No sé cómo se llama. Era el sudad de los cojones. Una pregunta, ¿dónde ha ido el chón? A ver si podemos hacer eso. Oye, pero ¿dónde coño está? Sigue dándole con la moto, a ver si puede molestar más, gilipollas. Escúchame, le digo la moto a las veces que me ha agafado y que algo la he pagado yo. Sigue dándole con la moto, que ya sabemos que te ha gastado 200 soles una moto. Tú tienes algún problema con la sudadera Gucci… Ah, me va a dar un puñetazo encima. Espera, que se va a caer. Me llame mi madre. Me llame mi madre, un segundo. A mí ni me va ni me viene. Me llama, me llama. Escuchame una cosa, no te calientes. ¿Qué está haciendo? No te calientes, no te calientes. No, quietos, quietos todos, quietos, quietos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, señora! ¡Quietos todos, por favor! Te voy a meter una rajada. Yo vengo aquí a sacar una moto y viene este hombre aquí y me insulta. Escúchame, tú eres un personaje de los que no quedan, de verdad. Escúchame, escúchame. Tú eres un personaje de los que no quedan. Tú eres un personaje de los que no quedan y te voy a robar la moto, bobo. ¡Eh! ¡Polechidente aquí, no! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Ooooy! ¡Que me ha pegado una puñalada! ¡Que me ha pegado una puñalada! ¡Pero qué puñalada, puto hippie! ¡Pero qué puñalada, puto hippie! ¡Pero qué puñalada! ¡Pero qué loca que van a hacer! ¡En la azul, en la azul! ¡Mi puta! ¡Mira que te he dicho! ¡Cuidado, pa! ¡Abusa policial, abusa policial! ¡Cuidado, eh! Pero c… Venga, venga, toma por culo. ¡Tranquilo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es el chino? ¿Quién es ese? Venga, va. ¿Quién es ese? ¿Quién es el chino? ¿Quién es el chino? ¿Tú quién está bien? ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Pero qué le he visto! ¡Que yo no he visto hippies! ¡Que yo no he visto hippies! ¡Que yo no he sido, pavelilla! ¡Padilla, palilla, palilla! ¡Perro del Estado! ¡Que no haces… ¡Toma, perro del Estado, hombre! ¿Qué haces? ¡Pabilao! ¡Que estás posado, cojones! ¡No sé, pedilla! ¡Dájate, palilla! ¡Es que te han pegado el chino en el culo! Bueno, 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 bueno… La que se va a liar. 10-01 hemos llegado, eh. Madri, ¿cómo te has puesto, Mike? ¡Tremendo, tremendo! Estoy elegante, papá, eh. Me he quitado… Llevao una camiseta de I love you, pero bueno… Pero aquí no va a venir nadie, Mike. Aquí no va a venir nadie. ¿Cómo no va a venir nadie si se ha quitado la ciudad? No para de venir gente. ¿Por qué no nos vamos los cuatro por ahí? ¿Te gusta mi hermano? ¿Qué te parece? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi hermana, Mike? Yo tengo que… Dilo, no pasa nada. Dilo, dilo, dilo. Estamos sin confianza. ¿Es gilipollas del pelo rosa? Sí, sí. No te escucho. Ha dicho que sí, ha dicho… ¡Ah! Ha dicho que sí. Mike, tú tenías un plan para nosotros cuatro, ¿no? Sí, algo estaba comentando. Tenemos que estar los cuatro solos. No puede venir nadie más. Sí, es verdad, porque son cuatro. Yo visca el Barça, coño. El Barça es un buen equipo. Va a suicidar. PH, eh… PH, tú tenías un torneo del Magic ahora, ¿no? ¿De qué? No, que tenés un torneo de las Magic, ¿no, PH? Tío, ¿qué va? Sí, tenés un torneo de las Magic, si no me equivoco, ¿no? No, no. ¿No? No, no. Vente, vente aquí un momento. Madre, que lo parié con el niño cebollón, de verdad. No os voy a dejar el dos pa' dos, porque no me sale de los cojones que Mike se vaya con a Lisa. Tío, por favor, PH, no lo ando por ti, por favor. No, tío, es que… No, pero… Mira, a ver, soy gordo feo. No follo sin pagar. No tengo… Mira, tengo un porrillo de mierda que me ha dado un gordo. Que me gasté pasta y todo, para que Mike dejasen paz a Lisa. ¿Cómo que te desgastaste pasta? ¿Qué estás diciendo? Le pagué 5.000 pavos pa' que la dejaran paz. ¿Qué dices? Pero, tío, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, pues… Joder, niño cebollón, por favor. No le digo ni pa' atrás, tío. Ya, pero coño, busca a otra chavala. No me quiere nadie. Busca a otra chavala. Te estoy invitando a fiestas, tío. ¿Y qué quieres que haga, tío? ¿Qué puedo hacer por ti? Vete, vete, que me llaman justo. No, me te digo. Oye, PH tiene un torneo de Magic, ¿eh? ¿Sí? Sí. No tengo ningún torneo de Magic. Madre, que lo pague. ¿Sabéis qué? Sí, tengo un torneo de Magic. Y la radio. Ay, ay. Oye, estábamos aquí comentando. Eh, Unai. Dime, dime, dime. ¿Tú eres superficial? Yo odio ser superficial, de verdad. Es inevitable hacerlo un poquito. Pero bueno, vamos a hablarlo mejor en la playa, ¿no? Es que la playa me da la regia. Vamos al monte, ¿no? Al monte. Prefiero el campo, sí. Venga, va, al campo. Llévanos tú, Amara, eso es. Conduce tú, Amara, que tú no estés la lía. Marcadme dirección. No, yo conduzco de puta madre. Vea, pues si conduzca él. ¡Bueno, bueno, bueno, espectacular! Eso no es. Hostia. ¡Ay! Joder, puta. ¡Aaah! Conduzco yo. ¡No, se lo ha cargado! Me lo he cargado, me lo he cargado. ¡Aaah, el cerdito nooooooo! ¡Aaah! ¡Aaah, el cerdito nooooooo! No puede ser. Me cago en la puta. ¿Llamamos a un taxis? Llama un taxi, bro. Espera, llama a un mecánico, eh. Yo tengo una táctica, bro. Tengo una táctica pa' que equipamos todos. Amara, ¿cómo que un mecánico, por favor? Que tarda media hora. Hacemos así y cabemos todos, bro. A mí, como me cojas, te escupo. Oye, pero si te va a decir que me cogieras tú a mí. Pero que no puedo contigo, enfermo. Joder. Mira, se lo está celebrando y todo, coño. ¡Venga, Mike, pa' la montaña! ¿Cómo vas a ir a la montaña andando? Vamos a un garaje y saco mi coche. Tengo una puta espalda que es una roca, coño. Vale, vale, vale. Engaña a la chavala esta, la madre que me parió, eh. Me está tomando gorda. Me mando un segundo, Mike. A lo mejor el que no tiene fuerza eres tú. Espérate, Mike, que me está dando algo, coño. La madre que me parió, es que esta tía… Mike, 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 mira el número del taxi que a lo mejor sí que nos lleva, eh. Oye, ¿qué…? Yo te he reventado, te he reventado, coño. ¿De verdad peso tanto? No, no, que no es que peses tanto, te he reventado, coño. Ah, vale, vale, joder. Ya me estaba rayando. Estoy gorda. No, no, y si lo estuviese, da igual. A mí no me importa, yo me enamoro del interior. Eso dicen todos. ¿Eso dicen todos? ¿Quién dice eso, Mara? Todo el mundo. Sí, una polla. Todo el mundo una polla. Ahí viene el taxi. One day a… Oye, ay, monte, eh. Ey, ay, ay, monte, ¿nos bajamos? Vamos. Que voy con tacones. Es que con tacones, hay que tener tacones y descalza pa arriba. Hombre, no hay problema. Pero que… Oye, hay… Me da asco. Eh, hay monte, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Nosotros tres, mejor! Mírame cómo corre. ¡Joderito! ¡Métale, cañota! No, en marcha, no, en marcha, no. Tú primero, tú primero. No, tú primero, tú. Tú primero, tú primero, tú primero, tú primero, no, no, tú venga, a la vez, a la vez, ¡no! Ay, qué malito estoy. Ya estoy bien. Amara, para arriba, ¿no? ¿Mi hermana? Ay, que me he confundido de hermana, la madre que me he perdido. Para arriba, para arriba. ¿Estáis bien? Para arriba, para… Ven, ven. ¿Hola? ¿Dónde estás? Estoy en la montaña, acabo de matar un oso, no broma, eh. ¿Cómo que has matado a un oso? ¡Cogeré la piel! ¿Un abrigo? Sí, 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 he cogido la piel, me he hecho una armadura de piel y una ballesta. Estoy arriba en la montaña, ¿dónde estáis? Pues subiendo, pero hay mucha montaña. Estoy arriba del todo, eh, en la cima. ¿Has llegado a la cima? ¿Qué dices? Sí, 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 te estoy esperando aquí, en la cima. ¿Vienes conmigo? ¡Ah, te veo, te veo, te veo! Vamos para allá. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh! Está a menos borde de lo habitual, eh. Esta chica se está enamorando. Agua, 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 agua. Yo tengo agua. Otra por aquí. Yo tengo agua, para ti no tengo, campeón. Me sirve, mientras me des a mí, el otro que se muere. Como no me des un poco de agua, me voy a morir aquí. Si vais a tener un problema, que flipas. No pasa nada, hombre. Muy previsor he sido yo, eh. Te doy dos, eh. Gracias. Que hay que cuidar a la gente que quieres y que aprecias. Qué bonito. Sentarse estirado… Bueno, espectacular. ¿Cómo te llamabas tú, perdona, por cierto? Alisa. Alisa, muy bien. Un segundo, que me llaman. Sí, soy yo, sí. Las pizzas, tío. Ah, eres tú. No, 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 yo… A ver, yo… Yo soy… Ajá. Sí, hombre, yo el mes pasado sí que colaboré con la… ¿Plenas? Con la asociación de pobres en Europa. Me habían dicho que si quería una vez filtrada a una chica, le tirase pies, ¿verdad, mijo? Un momento, Mike, para… Un momento, Mike, perdona. No, no, yo di cien mil. Cien mil euros, di yo. Cien mil. Gracias a ti, el pequeño Mustafia tiene para comer. No, yo con Mustafia… Sí, Mustafia estuvo en mi casa varios meses, pero se fue. Tío, de verdad tienes que hablar de Mustafia aquí en el monte, tío. Conseguimos hacer una cita doble. No, pero disculpa, un momento. Tenemos a dos hermanas que están… ¿Eh? Muy simpáticas. Un momento, Mike, disculpa. Un momento, Mike, perdona. Somos muy simpáticas, eso es verdad. Sí, yo… No, no, el BMW V5, si quiere, cójelo y tú le das un par de vueltos, no te preocupes. Sí, te he dejado las llaves en la tubería de casa. Cójelo, si quiere, ¿vale? De llamar al chino, probablemente, porque… Perdón, 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 perdón. ¿Por qué dices nada? ¿Qué dices nada, tío? ¿Qué haces contando todo, tío, Mike? Lo estoy inventando, pero si estoy inventando todo… Mira, se ha dormido. Se ha dormido. La otra hermana se ha dormido, de verdad. Y el otro sapo ha convertido en Diglett. Esto es una mierda, coño. Se ha dormido porque la aburres, pero se ha dormido conmigo. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, Mike? ¿Qué dices? O sea, tú… Tú no la puedes liar mal, ¿no, Mike? ¿Qué te parece…? Yo… Me estoy quedando de piedra. ¿Qué te parece, Mike, Alisa, por cierto? Eh… Pues… Es un chico muy majo. Me lo pasé bien con él y me río. Y bueno, me ha salvado. Ah, muy bien. Sí, pero ¿te parece guapo? Pues es atractivo, sí. Joder… ¿Y yo, Amara? ¿Cómo me definirías? A ver, me caes bien y me río contigo, eso es verdad. Pero es que… A veces hueles raro. ¿Que yo huelo raro? ¿De qué? Pero si soy prácticamente metrosexual. ¿Y eso qué es? Pues metrosexual, porque utilizo muchísimo el metro y el autobús. Yo me cuido todo. Si yo voy full depilado, me dicen láser. Bueno, pero yo soy un tío limpísimo, no me jodas. Bueno, por lo menos te ha quedado miedo de ropa. Pero es que… Es cosa del olor corporal. Amara, tú tienes dos looks. También es cierto que tampoco eres… Pero porque no hay ropa de mitalla. La verdad que para vestir a esta estrella en el H&M no hay. No, ya ni en el Verska. Está atardeciendo. ¿Os dais cuenta de las vistas que tenemos delante? Mirad hacia la montaña del Señor de los Anillos. La verdad es que es bonito, sí, sí. Pues sí. Es un plan muy lindo. Oye, ¿vosotros qué buscáis en una relación por curiosidad? Ya sea de amistad, cualquier cosa. ¿Qué es para vosotras lo más importante? Pues la amistad, la complicidad. Ah. ¿Y tú, Amara? Sinceridad. La sinceridad. ¿Y tú, Mike? Para mí… Es sentirme cómodo. Bueno, buena respuesta. Buena respuesta, sí. Al final necesitas una persona que te complemente. Yo creo que al final… No sé, que te la pases bien con ella, pero también que te aporte algo. No sé, sea interesante, tal. ¿No? ¿Tú compinas, Mike? Yo siento que lo importante es estar con una persona que… Te haga crecer a la vez que te permita ser tú mismo, ¿sabes? ¿Pero de qué estás hablando ahora? Pues de las relaciones, ya sean relaciones de amistad o relaciones… Amorosas, sexuales, como puedan llegar a ser, de todo tipo de relaciones, incluso laborales. Lo importante es eso, que puedas ser tú mismo, pero que a la vez te ayude a evolucionar como ser humano. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, me llevo bien con vosotras porque… A ver, yo siento que me lo paso bien y sois personas que me aportáis en mi día a día, ¿sabes? Y si siento que crezco con alguien, pues es una persona que quiero mantener en mi vida y es lo que me ha pasado, ¿no? Desde el primer momento me siento muy cómodo con vosotras. ¿Con las dos? Bueno, hombre, sois mis vecinas. Entonces, para mí, de alguna manera fue un gran gesto que yo, siendo un vecino nuevo, pues me aceptabais tan rápido, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Tengo que decir que con Amara tampoco es que tenga tanto feeling. Yo no sé ni quién eres. No me caes mal, ¿sabes? Pero no me siento como me siento con Alisa, ¿sabes? Es verdad que con Alisa, pues siento que, bueno, pues todo lo que he pedido, he dicho que sería interesante tener una relación, pues no encuentro en Alisa. ¿La ves como tu futura...? ¿A ti te gustaría tener algo más con ella, Mike? Mira, la ha interesado mucho, ha desaparecido. No le interesas, tío. Amigo, date cuenta. No le interesas. No.